Una historia que ya comenzó hace varios meses y tiene como protagonistas a los trabajadores del restaurante Ale Ale. Están resistiendo la posibilidad de un desalojo que se va a concretar en las próximas horas. Los detalles con Ariel Lima. Buen día, Ariel. ¿Qué está pasando? Buen día, Alejandro. Buen día, Patricia. Cerca, muy cerca de la medianoche de ayer, llegó la policía, las fuerzas de seguridad de la Policía Federal y la Policía Metropolitana. Seguramente para hacer cumplir la orden del juez de este desalojo policial, en donde los trabajadores seguramente van a resistir pacíficamente. Miembros de organizaciones sociales, legisladores de la ciudad ya están aquí para acompañar a los trabajadores de este restaurante Ale Ale autogestionado. Desde hace varios meses, según nos dijeron, este restaurante está funcionando de manera normal y que su situación económica va mejorando día a día. Por eso es que no entienden, por haber hecho una propuesta del pago de alquiler y de hacerse cargo de todos los gastos que genera la ocupación de este local. Por eso es que no entienden el motivo de esta decisión judicial y de este desalojo. Andrés Toledo, el presidente de esta cooperativa, advirtió que no quieren violencia, que quieren establecer una negociación y un diálogo con los dueños del inmueble para evitar este desalojo. En minutos vamos a seguir con esta situación, vamos a seguir informando en toda la edición de Visión 7, cómo se va desarrollando y esperemos que esta situación se resuelva pacíficamente, que no haya violencia y mucho menos ningún herido. Como no, Ariel, estamos atentos y volvemos en minutos a Villa Crespo. Gracias.